¡Oh! Madre mía, qué palizón le hemos pegado a esta gente hoy, ¿eh? Qué palizón le hemos pegado al PADES, tío. Que te digo una cosa, Paco, pues como todos los partidos, si somos unas máquinas. Te digo una cosa, yo es que no concibo en mi vida sin el PADES, de verdad. Los campeonatos que hemos ganado, date cuenta. En Burgo, Andorra, Despeñaperro. En Despeñaperro fue una maravilla. Se iba la pelota papá hoy y mientras eso, pues nos pegamos una cervecita fresquita. Pero vamos, maravilloso. Y en Bar de Peña, ¡oh! El partidazo de Bar de Peña, el ataque que cogimos. Jugando allí, padre mía, ¡pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Oye, una maravilla! Yo es que te digo una cosa, yo es que bendito, bendito el día, ¿eh? Que tú dijiste, Paquito, ¿querés que no apuntamos al PADES a esa vida sana y echamos un ratito a ver cómo se nos da? Ese día yo, pa' mí, se queda marcado. Claro, si somos campeonas del mundo. Vamos, esto es de verdad. Oye, que digo una cosa, Paco. ¿Y en el cielo habrá pistas de PADEL? Pues yo no lo sé, pero tío, sería un rollazo, ¿eh? Que usted no es que nos morimos, tío. Y ahora llegamos al cielo, que eso es ya eterno, pa' toda la vida, ¿eh? Pa' siempre. Y que no haya allí pistas de PADEL con lo que a nosotros nos gusta el PADEL. Oye, ahora nos hacemos un compromiso. El primero que la parme de los dos, que informe al otro si arriba hay pistas de PADEL. ¿Trato hecho? Venga, yo lo veo. Venga, yo también. Ay, Dios mío, que se me ha ido, Rafalín. Ay, Dios mío, con lo que nosotros te queríamos, estamos aquí. Oh, Dios mío, ¿ahora con quién voy a jugar yo, al PADEL? Pero te tenías que morir ahora, cabrón, que teníamos que jugar el campeonato de Villatrabuco del Trancón, ¿eh? Que el primer premio eran dos jamones y dos cajas de vino. Ay, Dios mío, de mis armas. Yo no sé lo que voy a hacer ahora sin ti, Rafalín. ¿Con quién voy a jugar yo, al PADEL? ¿Con quién voy a jugar yo, al PADEL? Ay, Dios mío, de mi arma. ¿Cómo te echo de menos, Rafalín, esos partidos de PADEL? ¿Con quién voy a jugar yo ya ahora, eh, tío? Si es que no hay pareja como nosotros éramos. Si nosotros éramos el Andrés Pájaro y el Fernando Esteso, del PADEL, ¿eh? Si éramos la Olivia Newton-John y el John Traborta. Dios mío, de mi arma, tío. ¿Cómo te echo de menos, tío? ¡Paco! ¡Paco! Dios mío, que me estoy volviendo loco porque no estoy escuchando la voz de Rafalín. Sí, soy yo, Paco, desde el cielo. Hostia, Rafalín, ¿eres tú? Sí, Paco, soy yo. Te tengo que dar dos noticias. ¿Sí o qué? Sí, sí, una buena y una muy mala. A ver, dime la buena. La buena es que aquí en el cielo hay 50.000 millones de pistas de PADEL y todo gratis. Jamón de pata negra, caviar del güino, de todo, cervecita fría, todo gratis. La raqueta gratis también, desabuenas de carbono. ¿Y la mala? La mala que juega tú el domingo conmigo de compañero. La mala que juega tú el domingo conmigo de compañero. No, 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 no.